La Sierra de Mariola La Sierra de Mariola La Sierra de Mariola Pues en un primer lugar está un campamento, que es donde está el escriba, que es el que está leyendo las cartas que anoche todos los niños en la ciudad de Alcoy depositaron en los buzones de las burritas. Las está leyendo, está mandando a los pages para que puedan empaquetar esos regalos que esta tarde los majestades repartirán en la ciudad de Alcoy. Y en la otra zona más alta tenemos también la zona de los astrónomos, que han guiado a los reyes hasta aquí, el incenso, el oro, la mirra, el libro de firma de sus majestades, así como sus aposentos. O sea, un conjunto de eventos que hace que sea un sitio mágico y que los niños disfrutan, niños y mayores. Aquí han descansado. Hemos visto donde está incluso el bando real, que ayer perfectamente el embajador contaba a la ciudad de Alcoy. Y hemos visto como los astrónomos ya estaban descansando también después de esa guía. Y Lorenzo y Enso y Mirra que esta noche estará en la cabalgata de Alcoy. Es todo lo que hoy va aquí a suceder. Sí, la verdad es que ha sido una noche larga de trabajo. Después de... nos han pedido que les podamos ayudar, les hemos ayudado a instalarse aquí. Han estado toda la noche trabajando e intentando que todos los deseos de los niños en estas cartas que vemos aquí en este preventorio puedan llegar a efecto y que sea una noche mágica en la ciudad de Alcoy. Muchos paquetes, ¿no? Ya están los paquetes preparados, otros que todavía están por envolver la ilusión de los niños cuando se ven ese nombre. A lo mejor hay muchos mauros, joses, antonios, paulas, pero, bueno, ¿quién sabe si alguno de esos va a ser para ellos? Sí, la verdad es que sí, que hay una cantidad de paquetes súper grande. Muchos ya están preparados, como tú dices, las cartas ya se han leído y otros, como se ven en las imágenes, siguen leyéndose las cartas y siguen empaquetándose para que esta tarde, a partir de las seis de la tarde, puedan llegar a todos los hogares. Los camellos que vemos al fondo son los de sus majestades, intuyo. Sí, son los de sus majestades, tienen sus monturas aquí y dentro de un ratito, a eso de mediodía, cuando hayan descansado, inceran su bajada a la ciudad de Alcoy. También hemos podido disfrutar del lugar donde han descansado, una jaima perfectamente acondicionada, donde hemos visto las camas, hemos visto ahora que lo estaban ya arreglando, ¿no? Porque, entre otras cosas, sus majestades están en Radio Alcoy. Hoy hacen esa visita tradicional de Radio Alcoy mientras se visitan el campamento y es un auténtico lujo, ¿no?, poder ver esas instalaciones. Sí, la verdad es que las camas, las camas ya las han hecho, han estado ahí, los tronos han podido descansar y ya están haciendo otros quehaceres preparándose para esta tarde. ¿Cuánta gente viene, visita? ¿Tenéis la previsión de que ha pasado o pasará a lo largo de la mañana, desde las 8 hasta cerca de la 1 y media a las 2? Sí, pues la previsión son las 7.000 entradas, creo que han quedado unas 100 o 200 por vender en taquilla, que al final no se han vendido todas, o sea que 7.000 que han subido con entrada y unas 5 o 6.000 que sean sin entrada, que hay una zona libre de visita, pues sobre 12 o 13.000 personas. La Asociación Cultural Samarita es la encargada, la más importante para que este evento salga a la luz y que sois, vamos, uña y carne, ¿no?, con sus majestades. Sí, la verdad es que desde hace 5 años que se nos encargó esta misión y entonces estamos encantados de cada año poder estar aquí disfrutando, ayudando y que siempre, como lo hacemos desde nuestra asociación, tenga un carácter solidario todo lo que hacemos. ¿Qué les dirías a toda esa gente que nos pueda escuchar desde fuera de Alcoy para animarles a que visiten este campamento? Pues que es un campamento único, maravilloso, que pienso que en pocos sitios se pueda vivir la esencia de la magia que se vive aquí, que se ha transmitido quizá de padres a hijos y que entonces pues se hace con ilusión, con carisma y entonces pienso que eso le da un plus a este campamento. Edu Tormón, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros. Estamos con Aida, una de las decenas de ayudantes en este campamento real. Aida, ¿cómo ha sido la noche aquí en el campamento? Mucho trabajo, mucho trabajo. Cada año es mucho trabajo. Los niños nos piden las cartas, vamos leyendo toda la noche y hay mucho, mucho por empaquetar, para ver cada niño lo que pide. Y están muy ilusionados porque ellos ven las cajas, ven los nombres, ellos buscan su nombre como si fuera, vamos, están muy ilusionados todos los días. Mucho trabajo, ¿no? Porque desde ayer que recogisteis las cartas, se llegan al campamento, veo al escribano leyendo, ya sus majestades imagino que descansando para esta noche. Y los niños, la ilusión que tienen sobre todo eso, ¿no? De ver su nombre en los paquetes. Sí, si no lo ven lo buscan con la mirada y claro, nosotros estamos al tanto para ver que su paquete lo vean porque es que tiene que verlo. Es que si no, no sería, no sería lo que es. ¿Qué es lo que más ilusión les hace a los ayudantes y a los niños? A ver, los niños, tal día como hoy, es una ilusión que llevan como todos los años. Ahí vienen reyes y nosotros, claro, de ver que los paquetes y los juguetes que piden, pues sus majestades nos dicen, hay que buscar porque este niño quiere esto, hay que, entonces, te emocionas de ver que se van contentos los niños, todo año tras año. La ilusión de los niños, antes veíamos unos niños diciendo, está leyendo mi carta, eso les garantiza que algo les va a caer. Sí, claro, lo que pasa es que, claro, los reyes, o sea, sus majestades, quieren que sea, pues eso, sorpresa para la noche cuando ellos dejan los pajes. Realmente hacemos nuestro trabajo de dejar cada niño su paquete y su ilusión de cada año. Aida, te dejamos trabajar porque todavía es mucho. Sí, hay mucho trabajo y todavía nos queda. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.